Hola a todos, en un video anterior les mencioné que había algunos libros que son para niños pequeños prácticamente desde que nacen y otros libros que son para niños un poco más grandes. A ver, pues yo les recomendaría 7 u 8 años probablemente. Justamente uno de ellos es este libro o esta serie de libros que se llama El Bien y el Mal. Este libro es una serie de libros, digo es una serie porque son 12 libros, yo solamente he podido conseguir 3 libros de manera exclusiva acerca de cómo empezó la lucha del bien y el mal, desde el principio, desde el huerto del Edén, luego con Abraham, con Moisés y así cada una de las historias. Estos libros son particularmente especiales para mí porque son escritos por Michael Perth, el mismo escritor para entrenar a un niño y el esposo de Debbie Perth que escribió los libros de Creada para hacer ayuda idónea. Son libros que, son autores que para mí son muy buenos, tienen mucho contenido en sus escritos y pues los libros, estos libros tienen exactamente lo mismo. La razón por la que digo que es para mayores de 7 años, bueno acá está el ministerio No Grady Joy, la razón por la que digo que es para mayores de 7 años es porque justamente estos libros normalmente tienen justamente esta, cosas que son un poco difíciles de explicar, ¿no? Cómo la maldad realmente puede afectar la raza humana y cómo es que la maldad está presente en los corazones. Y hay cosas que son un poco difíciles de explicar, por eso digo, para niños un poco más grandes, hay imágenes también un poco sugerentes, no necesariamente sexuales, pero que quizás sea apto o idóneo presentarlo a niños un poco más grandes, ¿no? En esta historia del principio cuenta hasta la historia de Noé, como verán, ahí está el arca. Alguna cosa que me llamaba mi atención, ¿no? El arca, una especie de caja, no fue hecha para navegar sino para flotar. Y explica también bastante sentido de geografía y de cómo los hijos de Noé se separaron, cómo se fueron formando. Bueno, al final tiene su publicidad creada para hacer ayuda, idóneo. Son libros realmente excelentes, excelentes. La forma como está relatado es como en cómics. Tiene las historias, descripciones justamente, el nivel de detalle de los dibujos también es bastante interesante, me gustó mucho eso. Este es el de principio, este es el de Abraham. Igual, obviamente enfrenta el pecado de ellos también. Y me gustó que al final, al final, al final, describe justamente cómo fue la división de las familias, ¿no? De Ismael, de Isaac, Jacob, las doce tribus y las tribus también de Ismael. Bueno, y hace un adelanto del siguiente libro que es este de acá, el de Moisés. También se cuenta toda la historia de Moisés, las flagas. Y bueno, excelente, excelente. Este libro tiene un costo de 3 dólares. En Amazon, si no me equivoco, está igual. Son excelentes realmente. Y si pueden conseguirlos, se animan. Igual pueden contactarse conmigo si desean conseguir algunos de estos. Como les digo, no están todos disponibles actualmente. Pero quizás algunos podamos conseguir todavía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!